Heidi Producciones presenta a la gran orquesta originales Super Sonido de Huancayo del Perú y América Con el doctor Bernardino Selva Camayo Aquí llegamos, Santiago Como baila, como goza, Frati Lozano y esposa Recuerdos en Azapampa Para ti, Teodoro Vila Santiago, Santiago Para todo el mundo Una vueltecita, otra vueltecita Con las hermanas Julia, Estela, Zendia, Cinze Pásame el huacancholo Señora Elira Basurto Si van a lleno, si van a lleno Ella, jajaja Ella, jajaja Jajaja, jajaja Jajaja, jajaja Jajaja Una vueltecita, otra vueltecita Graciela Zarate Ignacio Solís Ignacio Solís Desde el cielo Derrama tus bendiciones Lidia, Zendia, Cinze Aquí te queremos Te recordamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.